Buenas señoras y señores, aquí veo con un video más de MLB Perfect Inning Aquí me estaré enfrentando con un contrincante sumamente duro Aquí el partido, los Phillies vs los Yankees Vean a terminar el partido para que vean como termina Lo puse desde el décimo inen adelante porque iba a salir muy largo el video Míralo hasta el final para que ustedes vean el partido épico épico Y tiene un equipo sumamente duro Tiene un reguero leyenda, leyenda regular y leyenda clásico ese contrincante Y lo leyenda clásico lo tiene de nivel 7 en adelante Una bola y cero detrás 1 y 1, 3 con Teo No bate de FAO Flycito por segunda Ah, o cae el segundo dado de la entrada señores Si le está gustando el video, suscríbase y denle en like Más adelante veo con más contenido de MLB Perfect Inning y de Pooh Mobile Como pueden ver ahí 1 y 1, 3 con Teo Y ahora es bueno porque los partidos no se hacen tan aburridos Ya, o sea, después de la entrada 10 Ya el juego automáticamente te pone un jugador en la segunda Que antes el juego se hacía muy intenso Cuando salían dos contrincantes que tenían un partido o un equipo sumamente duro A veces iba hasta 17 entradas y así Que uno ya sea aburrido o que dejaba que el contrincante ganara Claro, es que no estaba jugando por puntos Es que estaba jugando por puntos, le importaba llegar hasta la entrada 20 Ha sido ponchado señores, cae el tercero de la entrada Ahora viene Booper, bate Como le estaba diciendo Eso también bien ahora eso del juego Bola 1 Como puede ver, mira, ve, leyenda que tiene Tiene a Nostradamus, tiene nivel S Que ese fue el primero que le salió Cuando comenzó el partido Claro, a mí no me salió tampoco A mí me salió un leyenda premium O sea, tuvo pareja El partido ha estado parejo Yo lo que he tenido que mejorar O sea, que no tengo cerradores Leyenda que tengo que Tratar de reforzar ese Ese espacio obligado Porque cuando tengo que hacer cambios A ver si me salen esos equipos que tienen Todo, un mazo completo de leyenda A esos jugadores platinos le entran a palo de una vez Y a veces tengo yo una racha hasta de 15 Y vienen King Kang Y me la quitan solo por no tener un buen cerrador O sea, tengo un buen cerrador Lo que pasa es que nivel platino Cuando tú tienes un nivel platino Y te sale un jugador leyenda A veces con la habilidad nivel máximo Y un leyenda del nivel 7 en adelante Ya tú sabes que eso es palo seguro Que te le van a dar Porque la bola no le parpadea el platino Cuando está muy alto leyenda Pero ahí cambia el jugador ¿Saben cómo termina, señores? Partido sumamente bueno Y tiene ese mazo de los... Ve, di que tocando El segundo se pone nervioso, eh Esos son los nervios a veces que ponen a uno Así a tocar, eh Una bola y dos atrás Ha sido ponchado, señores Mira, veis Tiene hasta el... El right field El right field Que pusieron los otros días Rolincito, señores Pues primera Se fue para tercera Se en tercera Bueno Creo que me va a notar una carrera Ahora viene Raimundo el bate Y no traigo a Chama Porque Chama Tiene el Overe O sea, salió con el Overe muy bajito En este partido O sea, está muy cansado Sale agotado el jugador Y si lo entro Seguro le van a entrar palo Bueno, Flycito Por encima de tercera Ah, Oscar Teseado de la entrada, señores Dominete entrada Y ahora viene Una tanda picante, picante Rixot que tengo Si tú tú estás viendo El promedio de Rixot Está bateando A 400 Una tanda peligrosa que viene Viene Hunter Centerfield Baby Room Y Jorge Posada Ya tú sabes Que esto es palo y palo Vamos a ver Cómo le va a rison En esta entrada Bueno, Flycito Por encima de segunda Me voy para home Para dejarlo en el terreno Señores Victoria Para señalarme Si les gustó este video Suscríbase Y denle like Señores Y un equipo duro Y no me dio Ni un heel Ni un heel Yo nada más le di uno solo Porque tampoco puedo ponerme Más pa'lante Sobre